Comenzamos con la movida en el Cucú, una vez más, los recitales. Sí, es un ciclo que hacemos todos los jueves a partir de las 20.30. Vamos a ir invitando a distintos artistas locales o de localidades vecinas y también cada jueves tenemos un ensamble del Centro de Educación Musical, ya sea de profesores o alumnos, y también algunos elencos del Departamento de Arte del Movimiento. Bueno, es un lugar en donde todos los espectáculos que se ofrecen siempre son muy bien recibidos por los turistas, porque es un lugar muy concurrido, la gente viene a sacarse fotos acá en el Reloj Cucú, así que bueno, están todos invitados, tantos vecinos como turistas, todos los jueves a partir de las 20.30 horas. Es una buena forma de mostrar a los artistas locales. Esa es un poco la idea de cómo surge este espacio, para que los artistas locales puedan mostrarle a los turistas lo que podemos hacer en este momento.